No sabe lo que es el pacto de la bendición o no, no toma el pacto de la bendición, pero solamente a Dios le interesa que nosotros podamos recibir una revelación de lo que su palabra día a día, amén, trae para nosotros, amén, de que podamos entender que en el pacto de la bendición, amén, hay una mecánica de dar, en el pacto de la bendición hay una mecánica de dar, amén, una mecánica que es provista solamente por Dios, amén, el por qué damos, el por qué ofrendamos, el por qué la gente pasa con un sobrecito y lo echa a la canasta, el por qué el ministro, amén, se para aquí y da un corto mensaje sobre la ofrenda, las personas que se paran a hablar de la ofrenda son, son ministros de esta casa, amén, hablan de por qué damos, por qué ofrendamos, amén, por qué se separa un tiempo en la iglesia para ofrendar, poderoso Dios, y a veces hay gente, hermano, que esta mecánica le molesta, hay gente que le molesta dar, voy a estar bebiendo agua, por qué, esta mecánica de dar, hay gente que le molesta, porque hay gente que no le gusta dar, hay gente que no, no, no entiende, amén, el protocolo del dar, hay gente que no le gusta dar, vamos a decir así, hay gente que son egoístas, nuestra naturaleza, amén, por ende es egoísta, y hay alguien que en cierta ocasión visitaba la iglesia y cuando llegó a la iglesia vino de lo más contento y le dijo, hermano, mire, yo visitaba una iglesia por allá, pero yo dejé de ir a esa iglesia y me aguanté en mi casa, porque era que en esa iglesia pedían muchísimos, hermano, y uno iba allí y eso, oraban por las ofrendas, oraban por los diezmos, pedían ofrendas, podían, pedían diezmos, pero ese alguien tuvo una respuesta y le dijo, amado, me da pena decirte que de aquí te vas a tener que ir también, porque aquí se recogen diezmos y ofrendas, den un aplauso al Señor, y le dijo, amado, el asunto es que en la iglesia que tú ibas cumplían con Dios y aquí nosotros también cumplimos con Dios, dice que de momento el hombre se quedó en un silencio pensando, amén, y empezó a meditar, amén, en lo que él había vivido y en lo que lo estaba dejando retenido en su casa, que era el no dar, entonces, también meditó el porqué él había dejado de ir a su iglesia y estaba buscando otra iglesia, otro lugar, y era, amado, que él necesitaba buscar otro lugar por la sencilla razón de que en la iglesia que él iba no había sanidad, no había bendición, en la iglesia que no se movía el Espíritu Santo, amén, en la iglesia que él iba, amén, no, no había nada que lo motivara, no había, no había una buena comunión, amén, en la iglesia que él iba había un silencio, dice, aquello parecía un, un velorio, aquello parecía un cementerio, amén, aquel hombre decía, amén, que en la iglesia que él creció no recogían diezmos, no recogían ofrendas, o sea, que la ofrenda era si tú querías darla, amén, pero eso de diezmos nunca se conoció, amén, pero nadie se sanaba, nadie recibía gozo, amén, así que en aquella iglesia no había nada y él se dio cuenta que su vecino que iba a otra iglesia había sido sanado, había sido prosperado, era bendecido y él no tenía nada siendo una persona más proveniente que su vecino, mucha gente cuando tú te sientes más proveniente, más, 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 te sientes que eres más poderoso o te sientes que tienes más capacidad que el que está al lado tuyo, tú piensas que por tu capacidad tú vas a ser mejor que estar al lado tuyo, alguien diga no, pero eso pasa, hay gente que se cree que porque sabe un poquito es mayor que tú, o hay gente que se cree porque está en una posición es mayor que tú, con todo el respeto que se merezcan los ministros de esta iglesia y los diáconos, yo le pago, yo le pago al que se la fe va a ordenar mi falta, mi respeto, ese es el día que usted se tiene que ir de aquí, tiene que irse, ¿por qué se tiene que ir? Alguien me dice por qué, por no someterse, no se puede someter, porque si no te puedes someter a las leyes de la tierra, a las leyes del cielo que te va a someter, estás perdido en la misma iglesia y eres, amén, un encubierto, porque yo soy una mujer sometida al Padre y si tú no te puedes someter, amén, no puedes, amén, no puede, díganle que está al lado suyo, no puede, y aquel hombre tenía un problema, aquel hombre no se podía someter a nadie, aquel hombre se creía que porque él tenía un poquito de capacidad podía ser mejor que nadie, él le podía decir a su vecino o tenía que decirle a los demás qué había que hacer, poderoso Dios, porque la gente cuando llega a un nivel se cree que puede faltarle respeto a alguien, ¿cuántos dicen a mí? Amén, poderoso Dios, por eso hay que pastores, porque hay pastores que no pueden, porque un hermano hace algo y en vez de pasarle la mano, traiga ese hermano con cuerdas de amor, lo quiere entrar con cuerdas de palo y lo sabe todo el mundo, mire, lo ponen, ponen ese pobre hermanito que le echan vieja, hace un mollo así y le echan vieja, no, y cuando se van no lo quieren, hay que recibir la gente, hay que amarla, tenemos que amar, tenemos que amar, pero tenemos que respetarnos, tenemos que saber que Dios tiene un protocolo, Dios tiene un propósito, Dios tiene una bendición, aquel hombre decía que no había nada, poderoso Dios, pero faltaba algo en su vida, que él estaba buscando, que cuando iba a aquella iglesia lo encontraba. Bueno, decidió volver a la iglesia suya y le entró una calamidad que el hombre, se enfermó, se fue a bancarrota, perdió todo lo que tenía, bueno, decidió volver a la iglesia que pedían, regresó a la pedidumbre, a donde pedían mucho, que animado dijo, bueno, como aquí es donde yo me gozo, yo voy a tener que empezar a dar, aleluya, tuvo que regresar, porque donde estaba, que no pedían, se estaba muriendo, allí se murió espiritualmente, allí se fue a la bancarrota, allí no tenía nada, allí no tenía ni para comer, porque a lo que al hombre le enseñaron que Dios bendice al dador, alegre, poderoso Dios. Dios, aquella iglesia le faltaba enseñar lo que Dios ordenaba, lo que Dios decía, lo que Dios pedía, poderoso Dios, aleluya, donde no hay obediencia, no hay paz, no hay paz, y donde no hay paz, poderoso Dios rodea la desgracia, poderoso Dios, y donde rodea la desgracia, se escasa el alimento, poderoso Dios, donde se escasa el alimento, falta la bendición, poderoso Dios, querramos o no querramos, poderoso Dios, aleluya, porque hay una promesa, poderoso Dios, de parte de Dios, que está en Malaquía, en Malaquía, es donde dice que pruebes a Dios, poderoso Dios, nos manda a probarlo, aleluya, si no abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición, hasta que sobreabunde, bendito Dios, mire amado, cuando usted prueba a Dios, por lo que sea, mire, había una señora que tenía un hijo muy enfermo, aquel hijo le había dado un cáncer, el doctor había dicho que su hijo tendría que morir, pero ella dijo, yo voy a hacer un pacto con Dios, yo voy a hacer un pacto con Dios, no tenía dinero, ella no tenía dinero, solamente tenía el pago de su casa, y empezó a hablar con Dios, y le dije, Señor, yo no, lo único que tengo para pastar, es el pago de mi casa, pero ella había ido a la iglesia, y había oído un mensaje, y ella dijo, Señor, yo voy a dar este dinero, y por este sacrificio, tú vas a responderme, porque tu palabra dice que te pruebe, y hoy, Señor, yo voy a empezar a probarte, para sanidad, hoy yo voy a empezar a probarte, para que tú proveas para mi casa, hoy yo voy, la señora no sabía nada, cuando llegó a la iglesia, a la iglesia, vio que estaba así, no había sobrecito como aquí, y le dijo al que estaba a la puerta, ¿dónde se echan los chavos aquí? ¿dónde se echan los chavos aquí? ¿dónde se echan los chavos aquí? ¿verdad?